Pues me llegaron mis paquetes de Amazon, así que quiero que me acompañen a ver qué es lo que traen y qué fue lo que mandé a pedir. Bueno, vamos a iniciar con esta caja pequeña, que no sé, vamos a ver qué trae. Miren esto, señores. Unas galletas Oreo de Mint Chocolate Chip. ¡Guau! ¡Qué delicia! También había pedido este suero decolorante para cuando hay manchitas en la piel, luego que si has tenido alguna espinilla o alguna herida y te ha quedado como una mancha oscura, esto ayuda a decolorarlo para que recuperes tu color oligoso. The Good Molecules. Vamos con esta otra caja a ver qué hay. Que hay bastantes cosas. Vamos a ver. Este es un cereal de Cheerios que es muy bueno para el corazón y para el colesterol y este trae varios tipos de semillas. Tiene esta semilla de calabaza, almendras, crispy flakes y el cereal Cheerios. Este cereal de esta variante nunca lo había visto aquí en Panamá, que es donde yo vivo. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Bueno, y para los amantes del café, miren este café de Krispy Kreme con sabor a la donut original glaseada. Imagínense eso, señores. ¡Wow! ¡Qué delicia! Vamos a ver qué tal está este café. Bueno, y por acá hay más Oreos. Estas son, ahora para la temporada... ¡Ay, a la vida! Casi tumbó el teléfono. Ahora para la temporada son de Pumpkin Spice. Miren este cereal, se llama Monsters Frightful Friends y trae como que una mezcla de todos estos cereales de los monstruos con todas las malvitas que a todo el mundo les encanta. Así que vamos a ver qué tal está. Compré este mac and cheese porque tiene cheddar blanco, ajo y hierbas. Así que también lo quería probar. Aquí no lo venden. Vamos a ver qué tal está. Y ahora vamos con esta caja que creo que es la más grande de todas. Más y más y más Burundangas, como se le decimos acá. Sé que eso significa otra cosa en otro país, pero bueno, aquí en Panamá Snacks es como Burundangas. Ahora que vienes Halloween, compré estas Oreo Boo, que tienen su cremita de naranja. Miren el diseño de calabaza. Especial para estas fiestas y para esta época. Y bueno, de estos Swiss Miss no había visto esta variante que es de caramelo salado. A mí me encanta el caramelo salado, a mis amigos también. Por lo tanto, compré varios para regalar. Porque sé que mis amigos lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, compré este cereal de Reese's Puff. Pero esta variante es para los amantes de la Mantequie Mani. Si se dan cuenta, es Full Mantequie Mani. Así que vamos a ver qué tal sabe. Ya tengo tres cereales acá para probar. Y bueno, algo saludable, así como los Cheerios. Esta avena quaker instantánea, que viene con cranberry y con almendras. Esta variante tampoco la había visto acá. Yo siempre había visto que habían de manzana, habían de canela, de azúcar morena. Pero de esta, la avena es muy saludable para el corazón. Así que vamos a probarla a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!